Hola a todas y bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un haul de Shein y un par de cosas de Lefty's que me compré la última vez y os las voy a enseñar hoy. No quiero haceros larga esta intro así que vamos allá. Dentro vídeo. Por cierto antes de empezar con el vídeo me he hecho un maquillaje que me venía yo demasiado arriba pero bueno si me veis rara es pues eso, el maquillaje. Que se me dio de las manos. Espero que ahí podéis verme bien porque he tenido que poner la cámara súper alta para que podáis verlo todo. El caso es que voy a coger el móvil y vamos a ir viendo el último pedido. Bueno antes de empezar voy a enseñaros primero lo de Lefty's. No, de Pinky perdón. Esto es de Pinky y lo otro también. Las dos cosas son de Pinky. Esto es un jersey básicamente negro de cuellito alto que lo estaréis viendo y no tiene mucho misterio. Para estos días que hacía frío fui en un momentito y me tuve que comprar algo así calentito porque no tenía nada. Bueno, este es el jersey negro y bueno este ya a mí me lo he puesto bastantes veces. Es calentito, muy calentito. Es muy cómodo de llevar. Lo suelo llevar con una camiseta debajo fina y bueno pues no tiene mucho misterio. Un suéter cortito, calentito y para ir a trabajar la verdad que me gusta mucho. Otra cosita que compré en Pinky pero esto fue unos días antes fue esto que lleva con unos botoncitos aquí en plata. Eso es, un jersey gris. Tampoco tiene mucho. También calentito. Solo que este me pica un poquito. Pero bueno, como me pongo debajo camiseta de manga larga pues no me pica tanto. Uy, me estoy peinando. Copi. Bueno, este ya me lo he puesto varias veces. Este me gusta con unos vaqueros. La verdad que es muy cómodo de llevar. Ya os digo, pica un poquito pero como siempre suelo llevar debajo alguna camiseta fina para que no... para que abríe más obviamente y para que no me vaya rozando este tipo de tela en la piel porque si no me da salpullido. Bueno, esto sería como quedaría. Lleva por aquí la cosita esta en plata y pues es muy cómodo, queda muy bien. Me lo he puesto ya varias veces. Este clip, aunque lo estoy grabando a mitad de haul, os lo voy a insertar al principio porque se me ha pasado enseñaroslo y esto no puede faltar. Es este neceser de MAC con Beachbox. Espero que lo veáis. Que es precioso, que bueno, si me seguís en Instagram lo habréis visto porque os lo enseño así en unas historias rápidamente. Y es... me costó 27 y pico, 28. Y es una edición limitada que tiene Beachbox con MAC. Y lleva alguna cosilla que os voy a enseñar por si sois suscriptora. Si sois suscriptora sí que os cuesta 28, si no, un poquito más. A ver, lo primero. Tengo por aquí un mini fijador, el Fix Plus Magic Radiance. Que esto no lo he probado, es tipo muestra de colonia. Es muy chiquitito, entonces de momento no lo quiero utilizar. Esto me lo llevaré cuando se pueda volver a salir o si tengo alguna cosa importante algún día y tal. Pues me lo llevaré porque es pequeñito para retocarlo, para llevármelo en el bolso. Había también esto que es una sombra negra que va en... con imán para las paletas estas que van imantadas. O sea que tengo que comprarme una paleta imantada. Pero creo que You Are The Princess tiene o Corazona o alguna así de esta parata. O sea que pillaré una de esas y la meteré ahí. ¿Qué es más? ¿Qué es más? Una brocha, bueno, un pincel de estos de tipo delineador. Porque es súper finito. Esta es la número 266S. Es súper fina y esto para hacer los delineados tiene que ir súper bien. Todavía no lo he probado. Vinieron dos labiales en pequeño. Que son el Mer, que ese ya lo tenía. Que no lo voy a sacar de aquí porque ya lo tengo abierto. Entonces, bueno, pues es este color tan mono. Se ve un poco más oscuro por ahí porque me pinté un día los labios y lo puse este encima. Sobre un toro que era un poco más oscuro. Y por eso. Y el otro que me vino es el que llevo hoy puesto. Un rojo oscuro. No ultra oscuro, pero oscuro. Que es este de aquí. Y bueno, aquí. Y este se llama Deep for Danger. Me gusta mucho. Este lo voy a poner ya directamente aquí que tengo un hueco para los labiales de MAC. Y ahí me queda monésimo. Tengo aquí los labiales de MAC. Estos de aquí, dos de aquí. Estos dos de aquí y estos tres de aquí. Este no es de vivo, que es como con purpurina. Pero los que se van a decir los tengo aquí puestos. Ya os he enseñado eso de MAC. Así que os dejo que sigamos con el vídeo. Vamos. Paso a Shein. Y en Shein. El penúltimo pedido. Compré este vestido. Que, bueno, ya lo estáis viendo puesto. Es marrón. Con la cremallera. Que se baja, o sea, se abre entera. La cremallera está abajo, está abajo. Lo llevo sin medias porque ahora me quiero probar unas que he pedido. Y este vestido costó, con los descuentos que ya os he contado otras veces y tal. 8,38 me costó. La verdad que para ponérmelo como lo llevo ahora, me encanta. Y además, súper cómodo. Eso sí. Si tenéis mucho pecho, pediros una talla más. Porque yo soy de poco pecho y me está justito, justito. También es verdad que me he metido sujetador hoy importante. Pero eso. Este sería el vestido. Y otra cosa que llevo puesta. Son las zapatillas que me pedí. Que os la enseñé. Pedí estas zapatillas. Que bueno, son de pelito, en grises. Y estas costaron 5,17. Y son muy cómodas. Yo las llevo con calcetines y listo. Eso es lo único que pedí de ropa en el pedido anterior. Ahora, en este último pedido que he hecho de ropa, casi todo. Voy a empezar a mirar. Por esta funda que llevo, en el móvil, la pedí ahí, en Shein. Y es, pues eso. Una funda normal y corriente. Solo que lleva esto, que es, va en relieve. Y se le mueven las, las estas, las, las virutillas que llevo. Lleva como dibujitos y como trocitos, como si fueran de oro. Y está muy bonita. Me gusta mucho. Voy a enseñar primero cosas que no son ropa. Y así paso directamente a la ropa. Pedí una alfombrilla para el ordenador. Porque no tenía para el ratón del ordenador. Y me molestaba mucho el ruido que hacía. Así que compré una normalita. No tiene mucho. Esta me costó 1,19. También pedí para el móvil un protector de pantalla. Pero no lo he abierto todavía porque tengo otro que cuando me llegó el móvil no me había llegado todavía el pedido. Entonces tuve que pedir en Amazon para, soy una amenaza, se me cae el móvil, si lo rompo me muero. Así que nada, pedí eso. Y bueno, aquí dentro va el protector de pantalla para ponérselo. Pedí una bomba de baño. Tiene que ser enorme porque vamos. La bomba de baño fue, me costó 3 euros. Pero, tengo entendido que es súper grande. Es una nube que se supone que lleva muchos colorines para hacer como un arcohertín. Y bueno, a ver, aquí lo tenemos. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lleva como papelillo. No sé. Pues huele súper bien. Es esta nube y por dentro llevan como los colorines. Se supone que cuando las echas en el agua, al ir moviéndose, va haciendo, pues eso, colorines en el agua. Haré algún vídeo cuando lo utilice y os la enseñaré. De primera huele súper bien. O sea que relajante tiene que ser seguro. Pedí, y esto os quiero hacer un vídeo directamente con él. Esto es un sucionador de poro para limpiar la cara. Y bueno, esto quiero probarlo. Esto costó 3,20. Y no os miento, ¿eh? Es esto. Y voy a sacarlo para que lo veáis. Y dentro llevo las instrucciones, supongo. El cacharrito y tres boquillas más. Aparte de la que ya lleva puesta. Así que nada, lo probaré en un vídeo y os contaré a ver qué tal. Casi todos los pedidos cuando compro algo de más de, no sé si son 30, 50 euros o algo así. Cuando hago compras de más de 50 euros, suelen dar unos, como unos regalos a elegir. Y habían básicamente esta vez como monedero. Esto. Está bonito, pero yo esto no suelo utilizarlo. Así que no sé, lo guardaré y ya veré qué uso le doy. Otra cosa, coleteros para el pelo. Los 10, 10 piezas de coleteros para el pelo con lunares y lisas por 1,70. De lunares, negro como con una telita, muy parecido al otro negro, pero este con la tela diferente. Este como de raso. Este con puntos pero alargados. Es igual pero al revés, blanco con puntos negros. Uno negro con tela básica, sin forma especial ni nada. Este como de florecitas. Hoy tengo una blusa con el mismo, con la misma tela. O sea, exactamente igual, pero igual. Y además de Primark, la blusa. Pues mira, si me la pongo alguna y me hago cola, la combino. Y este que me gusta, no tenía ninguno, tengo en otros colores, pero en negro no. Que es así como de terciopelo. Y me gusta, la verdad que está muy bien. Vale, ahora tengo dos tipos de medias diferentes. Voy a ver cuáles cada una, porque ahora mismo no lo sé. Pedí unas de estas gorditas tipo leotardo. Y otras que son como más oscuras, hasta encima de la rodilla. Y luego el resto ya negro, pero muy transparentoso. Voy a ver estas primero cuáles son. Vale, estas creo que son las de leotardo. Vamos a ver. ¡Ay, sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! Que son de pelito por dentro. ¡Oh! ¡Qué suave! Mira, 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 mira. Son súper... ¡Oye! ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, yo me he quedado por las medias. Que las llevo puestas. Son muy cómodas. Y muy calentitas. Espero que se vean bien. Y me costaron 2,20. De todas formas, ya sabéis, siempre os voy a dejar los links abajo en la cajita de descripción para que podáis ir entrando. Las otras medias que pedí, estas me costaron 2,37. Ah, pues no me las imaginaba así. Son... Estas no me las voy a probar. Pero bueno, no sé si... Supongo que sí que se verán. Por aquí son muy translúcidas y entonces por aquí son como si fueran calcetines. La verdad, molan mucho. Porque para los vestidos así más cortitos que tengo, para algunas faldas más en invierno y tal, la verdad que me gustan. Y quedan justo por encima de las rodillas. Estas medias, mientras no se les rompa fácil la parte de arriba, la que es transparente, pues tienen que ir bien. Espero no enganchármelas. Y en cuanto se me rompan, vamos a empezar ya con la ropa. Porque ya no me queda nada más así por el medio. Así que vamos a ello. ¿Qué es esto? Creo que esto es un vestido. Esto, esto... Ah, pues no, no es un vestido. Es un jersey. Este me costó 8,41. Es un jersey marroncito. Lleva los puños así como apretaditos, como con un pequeño volante. Es de cuello de cisne, creo que se llaman. Y esto se doblará y se quedará tipo algo así. Hoy vamos a hacer una cosa. Voy a darle puntuación a la ropa. De cómo me esperaba que fuera y cómo es. Así que vamos a ello. El cuello me parece demasiado alto. Que quizá lo pueda bajar un poco más. Si le doy otra vuelta. Sí, quizá sí mejor. Ya os digo, con las trenzas, con esto lo que parezca es una colegiala. Así que no sé. Me gusta. Lo que es la forma y viéndolo desde fuera, me gusta. Este le voy a dar un 7. Cuando me lo pruebe ya con pantalones y tal, veré a ver qué tal. Pero en principio le voy a dar un 7. El cuello este me está agobiando un poco. Así que veré la forma de ponerlo que no me... No se me quede ni tan alto ni tan agobiante. La verdad es que de toda la ropa me ha gustado mucho cómo están los acabados. No le he visto ningún hilo suelto. Este, por ejemplo, es súper suave. O sea, me gusta un montón. Es así suavecito. A ver, ¿esto qué es? Esto sí sé lo que es. Es otro jersey. Porque este me gustó mucho y se le ve. Lo he dicho, vienen todos en sus bolsitas. Con este tengo las expectativas muy altas. Así que vamos a ver. Vale. Es blanco. Lleva una manga como en un verde... ¿Cómo se llama este verde? ¿Verde azulado? No sé. ¿Azul pastel? ¿Verde pastel? Verde no. ¿Azul pastel, digamos? No sé. Y esta marroncita crema con cuello abierto. O sea, de pico. Y como esto ha sido doblado. Es cortito, parece. No sé cuánto. Os lo diré en el siguiente clip en el que os hable de él. Este me costó 10,10. Pues lo dicho. Vamos a probarlo. Y os cuento qué tal. Vale. Vamos a por este. A ver qué tal. Espero que YouTube no me censure por enseñar un poquitín las pechuguillas. A ver, con este rollo que llevo así, entre la falda, las trenzas, el maquillaje, no me gusta. Pero creo que con unos vaqueros quedaría bastante mejor. Esto de aquí es que no me convence. Así que le voy a dar un 4. A esto le voy a dar un 4. Buscaré la forma de ponérmelo porque sé que me lo voy a poner. Pero así ahora mismo se quedan un 4. Siguiente. Blanco también. Vale. Esto creo que es un vestido. Vamos a verlo. Vale. Uy. Esto parece un poquito transparentoso. No sé. Ahora os cuento. Vale. Es esto. Un vestido también con un poquito de cuello alto. No mucho. Jersey marrón. Esta ya única. Y el jersey blanco con las mangas de colores es talla M. Pues eso. Este vestido es también talla M y costó 8,08. Pues este si lo llevo a saber me pillo una S. Pero no sé. Bueno. Voy a probármelo y os cuento qué tal. A ver. ¿Cómo veis este? He de decir que me gusta bastante. Este le voy a dar un... Un 7,5. Porque también me lo esperaba un poquitín más gordito. Pero... Pero bien. Me gusta. Digamos que me gusta. Es muy ponible para todos los días. Incluso para ir a trabajar. Obviamente no con este maquillaje y este peinado. Sino con el pelo suelto normal. Y... Y un poquito de corrector para las ojeras. Y poco más. Y creo que me quedaría... Bien. Sin ir... Muy provocativa ni nada. Lo que quiero ver es si se transparenta. Porque claro. Aunque yo me ponga medias destas para ir a trabajar. No sé. ¿Cómo lo veis? Vale. Un 8. Vamos a subir al 8. ¿Vale? Venga. Siguiente vestido. Negro. No. Azul marino. Esto es un vestido. ¡Uh! Me gusta. Este no es recto como el anterior. Este es... Un poco más cerrado de aquí de la cintura. Y con la falda así como un poquito más abierta. No lleva cuello. O sea, el cuello redondo, normal, corriente. Manga larga también. Este me gusta. Tengo las expectativas también muy altas. Y mira que era el que menos me gustaba cuando lo vi en la foto. Por cierto, esto es... Talla M también. Ah, pues se ve que me lo pedí todo talla M. Y costó 8,76. Vamos a probarlo. Y os doy nota de este vestido. ¡Let's go! Siguiente vestido. Me he cambiado las medias porque con la otra se veía como muy oscuro todo. Este es el azul marino que os he enseñado. Que por aquí es como un poco más cerrado. Y la falda en A. Creo que se llama esta forma en A. Porque hace así. A. La verdad que me gusta bastante. Me he puesto con estos... Con estas pambas que llevan también una raya en azul marino y roja. La primera mala llevan un montonazo de plataformas, pero me encantan como quedan. A ver. A este vestido le vamos a poner un... ¿Un qué? Un 8. Un 8. Porque para que sea un 10 me tiene que quedar perfecto. Ahora veremos con el resto a ver qué pasa. Pero a este le doy pues eso. Un 8. Tengo que buscar a ver algunas medias que me queden mejor con este vestido. Y zapatos supongo que me pondré otros. Porque esto me lo he puesto pues por ponerlo. Por ver qué tal. De hombros me queda bastante bien. De cuerpo también me queda bien. Importante. Del culillo. Bueno. Al ser amplio de abajo pues tampoco hace muchísimo culo pero queda bien. Así que le damos un... Pues eso. Un 8. Me gusta. Siguiente. Esto es muy fino. Talla M 4,72. Y es un vestido ajustado de canalé. Pero esto es súper fino. O sea. Es que yo por ahí veo la luz. Y ya así lo cojo de una nada más. Pero esto... Esto para invierno no me vale. Esto será para primavera... Otoño... Bueno. No sé. Voy a probármelo. Ahora os cuento. Es que no sé. Me he quedado un poco vestido normal. Corriente ajustado. ¿Me lo pruebo y os cuento? Es que no sé. No sé. No sé qué opino. Hasta que no lo vea no sé qué opino. Pero ya os digo que de primera es para... Para ahora es para invierno. No. Creo que se transparenta. Sí. Se puede ver que se transparenta. Me gusta. Me gusta. Sí, me gusta. ¿Se puede solucionar? Pues sí. Yo me pongo una camiseta debajo y listo. Me hace el cuerpo... Bien. Me gusta, me gusta. Es más. Aunque hay que quitarle las etiquetas. Porque si no también se ven. Esto que veis por aquí detrás son... Zapatos que estoy grabando. A la vez que os digo lo de... Por la puntuación que le doy todo eso. Pues estoy grabando también un... Un vídeo para TikTok. Que lo tendréis también en mi Instagram. Que lo subí sobre la roca. Ya lo veréis. A ver. Me gusta. De este vestido... Así con el rollito que llevo hoy. Con las trenzas y tal. La verdad que me gusta bastante. Es como que... Un poco... Un poco cardáceo. No sé. Le puedo poner algo debajo para que no sea transparente. Por ejemplo. O poner las medias estas que llevo puestas de antes. Es muy flexible. O sea que... No hay problema. Una camiseta debajo. O de tirante. O algo así. Para ponérmela cuando haga un poco más de calor. El cuello también me gusta como queda. El cuerpo... Pues qué queréis que os diga. Me gusta el cuerpo que me hace. Flores ella. Llevo sin ver a mi abuela mucho tiempo. Me las tengo que echar yo. El caso es que a este le voy a dar... Le voy a dar un 6. Porque se transparenta. Si fuera un poquito más gordo. Le da mucha más puntuación. Pero por eso le bajo un poco. Lo he dicho. El cuerpo me gusta como me lo hace. Pero ya tengo que estar pensando en qué ponerme debajo para que no sea transparente. Porque obviamente así por la calle como que no voy a salir. Y este, ¿ves? Es casi igual de fino que el otro. Pero por el tipo de tela es como que es más... Tiene pinta de dar un poquito más de calor. De abrigar un poco más. El cuello igual que los... Bueno, con los anteriores no. Creo que solo... Uno o dos. Un suéter y un vestido llevan este cuello. Cuello así de cine. Un vestido también recto. Y es parecido al blanco. Este me gusta. Quizá no es el que más, pero... Me gusta. Así que voy a ver. Os cuento de este. Es una talla M también. Me costó 9,42. Y cuello tortuga. No, vale. Me he equivocado. No es cuello de cisne. Es cuello de tortuga. Creo que el de cisne es el que no se dobla. El que se dobla es el de tortuga. Pues mira. Una cosita más que aprendemos. Pues vamos a probarlo. Y os digo que tal. Perdón. Me la había puesto del revés. Y se me habían quedado con las cisne como para antes. Ahora sí. Ahora ya se han quedado para atrás. El cuello se ha quedado bien. Porque ahora se le queda como la forma esta como más abajo. Y mejor. Venga. El 9. Sí, obviamente me gusta más. Un 9. Le vamos a dar un 9. Seguimos con el resto. Esto es lo último. Y esto es un conjunto. En esto es lo que tengo las expectativas más altas de todo lo que os he enseñado. Es un conjunto de suéter y falda. Ahora vamos a ver. Primero os enseño la falda. Vale. Es una falda tipo tubo. De canalé. Con form... Por delante lleva así como esto. Una raya. Una formita. Y por detrás es negra. Y por abajo lleva las formitas. A ver. Este... No. Sí. Sí. Vale. Va así. Por delante. Y por detrás. Este conjunto es la talla S. Por la falda, básicamente. Porque quería que me quedara bien apretadita. Porque si no se me iba a ir cayendo. Y costó el conjunto 17,31. Vale. Esto es la falda. El jersey es amarillo. Tiene pinta de ser calentito. Es anchito. No soy yo muy de amarillo. Pero no sé. Me llamó la atención. Así que... Me lo pillé. Yo creo que esto es lo que más me va a gustar. Pero no sé. Vamos a probarlo. Y os cuento que... Me estoy quedando sin luz. Pero del todo. Vale. Este es el conjunto. Que me lo he puesto con estas botas. Pero no me gusta cómo queda. Me lo pondría con... Quizá con unas pambas que tengo por ahí. Blanca o algo así. Seguramente no con esto. Pero me gusta. De la cintura se queda bastante ajustadito. Que por cierto. Me lo he metido por aquí. Por adentro del sujetador. Porque se quedaba como... Bueno. Os lo voy a enseñar. Realmente queda así. Que es más informal. Pero yo qué sé. La otra forma como que me ha gustado un poco más. Al lavarlo y plancharlo. Pues ya veré. El caso es que esto. Te lo puedes poner tanto la falda con otra cosa. Como esto con otros pantalones. No sé. Me gusta. Me gusta. ¿Qué opináis vosotras? Y vosotros. ¿Cómo queda? Por detrás. Sería esto. Y así. Por delante. A este le voy a dar... No sé qué le doy. Un 8,5. Le voy a dar un 8,5. Porque me gusta. Pero no me vuelve loca. No sé si me explico. Aunque. Como me lo puedo combinar. Con otras cosas. Venga. Un 9. Le voy a dar un 9. Porque se puede combinar con otras cosas. Y la falda me gusta bastante. Como queda de apretado. Y esto. Pues. En color. La verdad. Que para ser amarillo. Me ha gustado mucho. Así que. La dejamos en la descripción. Bueno chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Sobre todo. Y decidme. De todo lo que os he enseñado. Qué es lo que más os ha gustado. Yo voy a probarme ahora la ropa. Así que todavía no lo sé. Voy a puntuarla. Y bueno. Cuando veáis el vídeo. Obviamente lo vais a ir viendo. Seguido. Y descubriréis antes que yo. Qué es lo que más me ha gustado. A mí. Decidme de verdad. Lo que más os ha gustado a vosotros. Que quiero saberlo. Y también decidme si os gustan estos vídeos. Que yo creo que sí. Por lo que he visto. Son los que más os gustan. Así que nada. Como siempre os recuerdo. Que os suscribáis al canal. Le deis a la campanita. Para que os mantenga informado. YouTube. Cada vez que suba vídeos. Y. Sobre todo. Dale like a este vídeo. Que me ayuda mucho. Para saber. Qué es lo que os gusta. Y qué es lo que menos os gusta. Sobre los vídeos que hago. Y me ayuda mucho para saberlo. No os entretengo más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.